Recuperando la práctica del Chang Chuan o boxeo largo, sistema de puño que envuelve a la mayoría de los estilos conocidos como puño norteño, más allá de los nombres, es una excelente práctica para estiramientos, tonificación de músculos, lograr noción de distancia, espacios y desplazamientos, entre otras cosas. Sin olvidar, por supuesto, que el sistema implica las cuatro fuerzas del Kung Fu o boxeo chino, a saber, puño o golpes de todo tipo, pierna o que incluye patadas y barridos, técnicas de captura y técnicas de derribo, haciéndolo muy versátil y completo. Se hace necesaria una práctica orientada no solamente al arte y a la técnica, sino también a la aplicación eficiente en el combate. Aquí estoy realizando un entrenamiento para recuperar mis habilidades en este sistema. Espero sepan disfrutar del video.